Gracias Del maestro Juan Gabriel Este hermoso tema Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencido Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Pero te extraño También te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Que el amor Aunque intentes Olvidarme Y eso es peor Y eso es peor Solo rencor Solo rencor Yo tampoco Y eso es peor Que la costumbre Es más fuerte Que el amor 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 Gracias.